¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta un día más en Valkyria Clonicles 4, cada vez lo pronuncio peor. Y vamos a continuar con nuestra aventura en Amar en Tiempos Revueltos, nuestra telenovela favorita. Vale, hemos rescatado al general Manolillo, ¿no? Pero supongo que va a pasar algo. ¡Manolo! ¡Manolo! Además, no nos ha dado tiempo a modelar un personaje, con este vas que te mata. Bueno, pues vale. Además que hay un personaje este que tiene pinta de que ha dicho, oye, fulanito becario, necesito que me modeles un personaje en tres dimensiones para el juego. ¿Para cuándo? Para dentro de 20 minutos. ¡Me cago en la madre! Va, va, y ya lo tiene hecho. Tenemos que terminar esta guerra antes de la primavera, ¿recuerdas? Es una promesa, entonces. Mi bebé está contando en ti. ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Para que su bebé no nazca durante la guerra! ¡Ay, qué bonito, por Dios! ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué gracioso! Que más sososo, tío. Pero que este bullying de repente al pobre clavo de la mierda que le está cayendo. ¡No! ¡No, Manolo! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Sniper! ¡No, va a morir! ¡Mika! No sabía cómo te llamabas hasta ahora, pero ¡Mika! Va a morir Mika por salvar al general. ¡Oh! ¡Mika! ¡Mika! ¡No ha dado el bueno de Mika! ¡No! ¡Ay! ¡No ha dado el bueno de Mika! ¡Ey, no ha dado el bueno de Mika! ¡No, va a morir! ¡No ha dado el bueno! ¿Por qué?! ¡Alarm! ¡Alarm! Dios, y nos saluda con todas las putas alarmas, ¿entendía? ¡Vamos para allá! ¿Vamos a perder el caballero, también? Los centurionos recibieron un señal de estrés. Es el caballero de los caballeros. Todos hemos estado en camino a la capital, pero ellos han tomado una ruta diferente. Hemos estado alrededor de las tropas de tierra, solicitando asistencia inmediata. El hecho de que se rompieron el silencio de radio para llamar a la ayuda, eliminó todo el miedo. No, no, no. Suas vidas están en la línea. Están corriendo. Ya estamos. Que no podemos... Si un barco sea un... Claude, tienes que estar caliente. Sabes que esto es una caja para luchar a la guerra. Que... 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 Deadas... Sí, que por cierto, Minerva, que tú encima con la bronca que me echaste porque llegamos cinco minutos tarde, después de pasar las putas, me vengas ahora con esto, tócate el feife. Esa es otra, que nosotros no tenemos ni motor, que vamos con el motor de los tanques. Que sí, que vamos a llegar y los vamos a salvar a todos por el poder del anime y el guión, pero que no tiene sentido lo que están diciendo. Sí, porque no dejaré que un amigo más muera ya. Vale, va a funcionar porque es el poder del guión, pero no me jodas, no tiene sentido. Que puede estar allí la Valkiria que nos mate a todos, ¿sabes? Ah, mira, que lo sabe incluso. Ah, que lo sabe. Bien, la última vez que nos dejó inutilizados y prácticamente nos hundió. Vamos a volver allí para intentar salvar a alguien en vez de hacer la misión, y así morimos ya todos y ellos ganan. Vale, esto es otra cosa. Aprovecharnos y atacar por la espalda, pero bueno. No, no sé cómo, pero parece que el enemigo puede moverme libremente en la Crestal Sea también, incluso si nos dejamos ir. No, no habríamos escuchado la última de esa Valkiria. Si queremos ganar, tendremos que confrontar y derrotar. Claro que sí, lo que tú digas, compañero. Luego el consejo de guerra que te voy a meter, chaval, va a ser chico. No te preocupes, luego cuando te hagan el consejo de guerra te dejo solo. El abuelo muere, pero bueno. Tenemos el poder de la estrategia, ya, pero si le disparas no le haces daño. Pero tenemos el poder de la estrategia, ya, pero... A ver, juego, si yo no te entiendo, pero me la están metiendo flores, ¿eh? Vamos a ver. El poder de la estrategia, ¿cuál va a ser? Los impereales tienen rodeado al Cavalier. Para romper el asedio atacaremos al enemigo en las ruinas y tomaremos su campamento. Las ruinas se dividen en varias plantas, así que debemos capturar las superiores. Asegurar un lugar estratégico facilitará mucho nuestra ofensiva. También creemos que la Valkiria está cerca. Sus ataques son potentes, pero siempre se desplazan en arco. Siempre que hayáis un saliente para cubriros, todo irá bien. ¡Estupendo! ¿Por qué me da la sensación de que esta misión vamos a tener que repetirla un par de veces? Ah, vale. Hay que tomar cosas, ¿no? A ver, posicionemos. Vamos a posicionar a este hombre, vamos a meter a Minerva, vamos a meter a Ratch... Simon... Ryan... Kaylin... Kay... Riley... Y... Venga, vamos a meter a un lancero, que no se diga. Vamos para allá. Esto no va a acabar bien, ya te lo digo yo. Vamos a intentar aprovecharnos con los tanques y el movimiento y lo que se pueda. Vamos a ver, tenemos aquí una zona... Salimos de aquí... Capitán Forseti, ¿cuánto tiempo vamos a continuar alrededor del barco del enemigo? Hasta que te ordeno a mover. Pero, señor... Ya hemos eliminado el equipo del enemigo. Todo lo que queda queda es tomar control del barco del mismo. ¿No deberíamos preparar para el combate de los primeros partidos? Dije que esperen a las ordenes. No se muevan hasta mi comandante. Señor... Mmm... He hasn't come... But... I was sure he would... What? You don't think they'll show up to the party? They'll come. Both your prediction and my intuition told... What's going on is going on? Va, eso lo sabíamos, pero... Just fine. Sitting there pretty as a print. She's part of the plan this time, right? Seems like she's pretty happy about it. That's not important. I'm using a weapon to its full potential. There you go again. Talking like... Well, looky here. A guest of honor. Vale, ya no han byto. I'll go roll out the welcome wagon. I knew they'd come. Yes. Very good Claude. Okay... Captain Fo... A ver... Orden... Falling! Come on, let's go! I'm coming. I'm coming. I'm coming. Please don't put your lives in danger. Vale, pero por aquí se puede pasar. Ah... Better check the antifreeze after this mission. No se puede cruzar este bordillo... Me estás vacilando. Don't forget to call for support whenever you... Serio? Me estás diciendo que no puedo cruzar ese bordillo? There, there. I'm a Federation officer. I will not fall here. No lo voy a hacer a la puta mierda, pero bueno. No lo voy a hacer a la puta mierda, pero bueno. Bueno... Yo que sé. No hemos hecho nada, pero bueno. Vale, bueno. Al por la menos tenemos visión de esto. Me parece muy fuerte que no se pueda cruzar por ahí, pero bueno. Hay un tanque, pero... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Vale, vamos a hacer una cosa. Orden... Aumento demolición... Eh... O mayor demolición. Mayor demolición. Same. Todo esto es una trampa, lo sé, pero bueno. ¿A poco quiero empezar con un personaje muerto? Por lo menos matamos a este tanque. Vale. 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 Y ahora... Voy a venir hasta aquí. Voy a quemar a este tío. Ahí está. Ha chicharrado. Vale. Y de hecho puedo achicharrar a la siguiente. Ops. Creo que puedo hacerlo, eh. Vale. Porque sigo teniendo mayor demolición. Vale. La pregunta ahora es... Quiero quedarme a... Sí. Es que sé que cuando toma esto se va a montar la fiesta. Se va a montar la fiesta, la gozadera guapa. Entonces no voy a... No quiero tomarlo hasta que no tome los dos a la vez. Porque sé que va a haber... No. Que de hecho sé que incluso... Se va a montar... Va a haber fiesta en cuanto... A ver, Rach. Creo que sería mejor subir por aquí... Y venir por allá... Y luego bajar por allí... Porque aquí va a haber una que te vas a cagar las patas abajo. Entonces, creo que te voy a montar en el tanquecito para llevarte. Mira, no sé lo que hay, pero sé que va a haber fiesta. Así que voy a montar a esta. Voy a montar a este. Y verás cuando aparezca la Valkiria. Verás qué risa. A ver qué hay por aquí. Eh, esto es una base de estas. Pero no está tomada. Igual me he metido demasiado. Se ve un tanque ahí al fondo, eh. Vale, desplegar a Rats. El tanque ese me gustaría reventarlo, sí. Pero igual lo intento con... Igual lo intento con Jin. Le meto un lanzazo a ver qué tal. Ok, desde aquí... Si le meto mayor demolición... Buena pregunta, buena pregunta. A esta distancia a Jin no le da ni en mil millones de años. Lo voy a probar. Pero ya te digo yo... Que no le va... No tengo ángulo lo primero. Lo voy a intentar, pero no va a darle jamás. ¡Uh! No me lo esperaba, pero vamos, para nada. Jin, siempre confié en ti. Nunca dudé. Sabía que podía... Hacerlo. Madre mía, la que se va a liar al final de este turno va a ser de risas. A ver que me encuentro por allá. Vamos a hacer una cosa. Esa es otra. Yo con este ángulo le estoy dando a ese tío. No la da ni de pata que yo sabía, ¿no? Ni de broma la da, ¿no? Acabo de perder un turno tontamente, ¿verdad? Igual me tenía así. Igual me la tenía que haber traído con el coche también. Aquí viene la pérdida. Ah, por favor. Hay como otras... Sí. Voy a bajar a esta del coche. Vaya que explote el coche. Y tengamos fiesta. Y la voy a subir aquí arriba a ver qué tal. Ahora en este turno, a ver qué pasa. Porque no va a pasar algo divertido, ¿verdad? Ya, suponía que no. Ya, suponía que. Eh. Bueno, le he quitado un poco a ese. Eh, ¿qué pasa, compañero? ¿Qué os apostáis a que su lanza me dan toda la boca? A ver. Fonsetti. ¿Qué tienes esperando para mí? ¿En serio? Me dan toda la boca, pum. No te de... ¡Ah, en toda la boca! Madre mía, un lancero que te da... Vale, vale. Esto es una trampa. Pero así de claro te lo digo. O sea, solo tienen tres turnos y no están haciendo nada especial. En el momento que tomen las dos fortalezas esas, se va a liar un circo que no va a ser ni medio normal. Con lo cual... Madre mía, el circo que se va a montar, cole. Ríete tú. Ah, no tenía que haber hecho eso. El juego me está engañando. Yo lo sé. El juego me está engañando. O lo menos lo sé. No es como otras veces que el juego te engaña y no lo sabes. Hoy sé que el juego me... Igual me he metido tan cerca que igual ni le quedo. Me puedo agachar aquí. El juego me está engañando. En el momento que activen las dos fortalezas, todo esto se va a llenar de gente y... Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. A ver, Hailing. Quita que te voy a pillar. Equipo pura ahí. Entramos otras dos. No llego, ¿verdad? No, no tengo algo. Vale, hay que prepararse para lo que sea que va a ocurrir. ¿El qué? No lo sé. Vale, uno de allá afuera. Hay que prepararse para lo que sea. No me quiero alejar mucho por si tengo que esconderme. Dios, es que le tengo pánico a lo que va a pasar. Si este lo tuviese abajo, podía quemarlo. Y es que, ¿veis estas cosas? Esto se va a activar. Esas mierdas se van a activar y me van a pedir que la... Interesante. Estas mierdas se van a activar. Vamos a hacer la orden mayor de emolición. ¿Veis que desde aquí arriba... A esta distancia podré matar ese tanque? No sé yo si voy a tener... No está tan lejos realmente. Igual sí puedo. Sí, con que le dé 3... Vale, un tanque menos. Vale, y ahora me encargo del otro tanque. Es que... Debería de tener en cuenta donde estoy viendo todas estas cosas. Debería de estar teniendo en cuenta donde están apareciendo todas estas cosas. Porque es que a mí me... Es que van a aparecer ahí banderas y voy a tener que tomarlas. No, no, no. No me la vas a liar. No me la vas a liar, juego. No me la vas a liar. Vale, había uno aquí. Había otra aquí. ¿Le va a ir Jean ahora mismo? ¿Verdad? Había aquí otra, ¿no? Sí, mírala. No me la vas a liar. No, no, no. Vale. Y me voy a agachar aquí un poquito y voy a mirar para ese lado. Vale, paso turno y lo hacemos. ¿Qué será lo que tienen preparado para mí? La mayor de la tropa. Bueno, por lo menos lo hacemos con todas las... Con todas las estas preparadas. A ver, uno fuera. Y dos fuera. ¿Qué va a ser? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, juego? ¿Cómo me la vas a liar? ¿Qué tienes planeado para mí? Espero que no me quites el turno y me quites todos los... La formación enemiga alrededor del Cavalier está desplazando. Es hora. Sí, señor. Llegarse. ¡Fuera velocidad! Están atacando, ¿no? La Valkyria. Tío, se han cargado el Capitán. Capitán. ¡Captain! ¡Oh, no! ¡Buena! ¡Hay tanto de fuego! ¡Para la misma, María! ¡Hace el Centurión, justo como te lo preguntaste! ¡Con tan poco de daño que se puede! ¡Buen! ¡Ahora eliminamos a las tropas enemigas que nos llamamos al barrio! ¡Vá ahora! ¡Lleguen a ellos de detrás! ¡No necesito volver a... ¡No! Vale, desde atrás. O sea, que la tengo al principio, ¿no? ¿Y cuál es mi objetivo? ¡Oh, vaya, Clau! Es como si nuestro plan hubiese sido una mierda, porque era lo que ellos esperaban que hiciese, ¿no? ¡Vaya! ¿Por qué dicen tanques y embarques? ¡Oh, vaya! Es como si esto me hubiese sido una buena idea desde el principio. ¡Oh, vaya! ¡Ahora Clau! ¡Ayúdalo! La estrategia es nuestro mejor amigo. ¿Pero qué tengo acá? Que yo me entere. ¡Madre de la... ¡Venga, magia potagia! Aquí hay bichos por todos lados. Y efectivamente, los sitios estos se han convertido en sitios... ¡Qué joder! Pero es que son muy cabrones, tío. Pero es que son excesivamente cabrones. Es que tú no... Madre... ¿Tú has visto la de...? Pero, tío... Han aparecido. Magia potagia. Están aquí. Magia potagia. Están aquí. A ver, si yo muevo esta Heiling con un soldado de élite al lado... Se me van a reventar. Le voy a tener que meter un lanzazo. Mola, porque este lo tengo justo en la boca. Vamos a... Este soldado de élite, si no está agachado... Lo puedo matar de un tiro, quizás. Si no está agachado. Bien, no está agachado. ¡Menos mal! Que dentro de lo que cabe... Menos mal, que dentro de lo que cabe... Me estaba oliendo los palitroques. Menos mal... Y que tengo todo mi turno lleno de turnos. Menos mal. Este es el mayor de los problemas. Porque si yo muevo a Heiling y me quiero alejar un poquito para tirarle la granada... Este soldado de élite me va a crujar vivo. Tranquilito, compañero. Tranquilito, compañero. Target eliminado. Bueno, me da igual. Es que aquí no siquiera te puedo mover. Que esto es una mierda. Vale, a ver. ¿Cómo hago ese de abajo, tío? Este es el que más me preocupa. Porque aquí... Minerva está... Porque Grimaria está mirando para allá. Y a Grimaria no le voy a hacer ni un 0,0% de daño con Simon. Ya te digo yo. No le va a hacer nada de daño. Lo probaré. Pero no le va a hacer absolutamente nada de daño. Lo bueno es que este gilipollas... Lo malo es que este gilipollas está aquí. Podré... Matar... Al flipín este... Con esto... O me gusta lo bien y exacto... ¿Nada? Pero le ha dado. Puede que no le haya dado al radiador, pero algo le ha dado. ¿What? ¿Le haya dado más o le haya dado menos? Vale, bien. Es inmortal. Eh... ¿Ok? Órdenes... Aumento de evasión... Aumento del ataque... Aumento de todo... Mayor demolición... Le vas a agrupar, cortar, perforación... Hace que lo ataque de un aliado ignore en la defensa enemiga. ¿Si te meto con mi tanque y con perforación? ¿No? No, no. Se lo quiero dar a... Vale, pues... Mayor demolición ahí. Estoy aquí. O sea, estoy a tu lado. Te tengo que hacer daño. Como no te haga daño, me voy a enfadar. Vale. Sí, se lo vamos a hacer. Vamos a ver, compañero. ¿En serio? Me... ¿Qué cosa más tramposa? No me lo puto, creo. Ok. ¿Me estás diciendo? ¿Por qué no he disparado? ¡Wow! No lo mato, evidentemente. Este no le hace nada y el otro... Vale, vamos a centrarnos en cosas que podemos solucionar. ¿Puedo...? ¡Vamos a ir físico! ¡Vamos a ir físico! ¡Vamos a ir! La boca a este tío y tomar esta zona. Vale, este le he reventado la boca. Bien, bien. Bueno, por lo menos... Le estoy cerrando este... El grifo. ¿Cuál es el objetivo realmente de la misión? Que yo me entere. Victoria, el Vulcan es destruido. ¿El Vulcan? ¿Qué es este? Pero le estoy metiendo con todo, tío. Es que se acojonan. Es que le estoy metiendo con mayor demolición y no le está haciendo... Es que ni dispara. Se queda pillado. Como que el juego no entiende lo que está pasando. Le voy a subir. Le voy a dopar todo lo que pueda. Le voy a meter órdenes. A ver. Momento de ataque. Se lo voy a meter. A ver si hace algo. Lo voy a dopar todo lo que pueda, este tanque. ¿Qué más le puedo meter? No, 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 no. Interior, aumento de defensa, defensa, concentrar, fuego, aumenta la precisión, no, perforación, no, ese no me deja. Inspiración, solicitar, primeros auxilios, hacer mayor curación. Aumento explosivo, aumenta el daño que inflige un aliado por uso de granadas de mano, no. Necesita explosiones, mayor radio de explosión, simplificar armaduras, reparación de emergencia, fortificar eruba. Vale, vamos a meterle. ¿Cuántas balas me quedan? Tampoco me quedan muchas balas, eh, o sea que. Vale, bueno. Pero me hace mucha gracia que el granadero le haya hecho cero. ¿Cuánto? Cero de daño. Cero. ¿Sabes cuánto? Cero. Cero de daño. Cero. Ah, coño, que no me quedan. Vale, pues... Vamos a ver, puedo matar aquí a algún pringado, ¿no? Tengo la munición de humo, la perforante y la metralla. Es que con el tanque no puedo tomar esto. Si no lo he intentado. Bueno, párate, 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 párate. Tengo una idea. Tengo una idea y creo que puede funcionar. Munición de humo. Justo aquí encima. Tengo una idea. Mi plan es el siguiente. Hostia, la Valkyria está disparando a través de esa parada, eh. Jester. Siempre confía en ti. Buenísima, Jester. Buenísima, Jester. Jester, genio, figura. Mago. Ahora igual mueres, pero... Vamos a ver. ¿Por qué no me he seleccionado? Ah, porque no los veo. Yo tampoco. Bueno, pero creo que sé que están aquí, eh. Puede que tú no lo sepas, pero yo sé que están aquí, eh. No, no están aquí. Vale, no importa. Creo que hay algo ahí. Llámame loco. Pero creo que había algo ahí. Me voy a intentar esconder aquí. No, no me voy a esconder. Voy a morir aquí como un pringado. Pero bueno, moriré creyendo en el poder del amor. Vale, puesto que el juego no se han engañado. Vamos a matar a estos soldados de élite. Por lo menos, este me lo llevo por él. Vale, ¿me queda un turno o me he quedado sin turnos ya? Creo que... Me queda un turno. Vale, esto no sé cómo va a acabar, pero va a acabar mal, eh. La idea es hacer la rana esta. Vale. 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 No puedes fallar nada. Vale. Vale. Vale, no es el fin del mundo, pero... No es perfecto. Porque este no lo podemos tomar, porque este está aquí. Es una putada y luego se va a dar la vuelta y nos va a dar problemas y todo lo que tú quieras, pero... Vamos para allá. A ver qué pasa ahora. A ver. Empieza la fiesta de verdad. Recuerda. Vale. Nada. Cero. Nada. Cero. Nada. Cero. A tomar por culo el otro tanque. Bueno. Bueno. Pero es que me hace... No le hace nada, tío. Es trampa. Bueno, Minerva. Adiós. Hasta luego. Gracias por haber participado. Nada, nada. Cero, ¿no? Absolutamente cero. Absolutamente... ¡Hasta luego, Minerva! No. No como esto. No como esto, pues es de la manera que va a ser. No me quedan turnos a esta gente. No me quedan turnos a esta gente. Hasta luego, Hayling. Voy a perder igual. No es personal. Vale, están disparando contra la pared. Me alegra que esté disparando contra una pared. Hayling se da la vuelta como diciendo... ¿Qué es eso? La muerte que viene a por ti. Bueno, por lo menos ya te saca el chavo. Eso viene bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bingo. Voy a perder He perdido Van a tomar mi base Si tomo mi base he perdido, ¿verdad? Vale, han tomado esto Pero como tome el lado de abajo se acabó Esta la puedo recuperar fácilmente Menos mal que te has agachado ¿Lo matas? ¿Lo matas? No Como muevas los de abajo he perdido Porque no tengo nada en mi base Ah, que ha subido por la escalera Bien, podemos tomar esta Pero el problema es que voy a perder Game over El problema es Menos mal, creí que me daba en toda la cabeza Esa distancia, digo, no puede ser Como muevo el de abajo estoy game over ¿Vengas a esta distancia? Vale No muevas el de abajo, no muevas el de abajo No muevas el de abajo Hay un problema Es que es eso, tío, es que es trampa No muevas el de abajo, Claude Entre las aguas y esa ta... ¡Dame, ¿qué es esa cosa? Even I know the radiator is not supposed to be on top Yeah, without a good vantage point Ah... Oh, 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 oh No sé lo que ellos me han querido decir Pero yo... Oh, mierda, desde este aquí no tengo ángulo No tengo ángulo, está esta mierda en medio Vale, lo que quiero hacer Tengo ángulo Bueno, por lo menos voy a matar a este tío Antes de que no cause una desgracia La idea es subirse con este tío disparado y hacer mayor demolición Pero... ¡Me cago en tu! No, y me mata, y me mata, y me mata, y me mata Me voy a esconder aquí para que no me maten, ¿vale? Porque no me gusta Mario Entonces me escondo aquí en esta esquinita Detrás de estas cosas mágicas Para que Crismaria no me rompa el culo Necesito que este tío de aquí Se muera, por favor No Te agaches ¡Me cago! Me mata Me mata No puedo pedir a nadie, tío Yo le tengo que pegar bombazos al otro A ver si se carabila y mira para este lado Y hay que retomar esto Esa es otra Como a este le dé para hacer una mayor demolición y me dispare No, echame una risa Lo mato, lo mato a esta distancia A ver si es por sorpresa No, no lo mato Si le tiro a una de estas, sí, ¿no? Muérete, tío ¡Jop! Me mata, me mata, me mata ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hijo de la! ¡Ay, no lo mato! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hijo de! ¡Joder! Vamos a salvar a este, tío Es que el problema es que van a... ¡Joder! El tanque no puede tomar esto Es un puñetero problema Que el tanque no se puede bajar y tomar esto Tengo dos problemas Uno, este tío me mata Toma mi base y se acabó Y por algún motivo que desconozco No le apetece Con lo cual estoy perdiendo el tiempo Porque estoy teniendo que venir aquí A intentar una cosa que es una locura Una pérdida Completamente de intento Vamos a ver Vamos a ver Es que no voy a tener ángulo Es que no lo voy a tener Es que por mucho que yo me suba aquí arriba Primero creo que no llego No tengo ángulo Ni son dos turnos Y el otro me gana Y me... Es que van a mamar 20 millones de veces No consigo Lo bueno es que el otro puede que se haya girado Que la vas a dar Que la vas a dar justo en el pixel que quiero darle Es un milésima ¿Ha hecho algo? Creo que la da y no la ha hecho ni nada Creo que ha hecho trampa otra vez ¿Este de aquí se ha girado? No, no se ha girado Me mata Si disparo me mata Y luego Hace esto Lo tengo que intentar Es que si no es game over Si se agacha Es game over Uff Pero sigue estando el otro Voy a quedarme aquí para dispararle Cuando le vea Y a lo mejor se queda quieto Y me mata Date la vuelta Lucha conmigo Hay quien diría que desde este ángulo debería de dar Me va a matar Si no sé Yo haciendo mayor demolición Desde esa posición Tendría que hacerlo Pero no creo que vaya a pasar Creo que me van a matar O sepa bien lo que va a llegar Me mata Me mata Me mata Hasta luego compañero Pues esto es una movida Como una casa de grande Porque a no ser que tenga una orden Que pueda resucitar a una persona Esto es game over Como no Vaya de sniper Es que no tengo ningún ingeniero Ahí para salvar a ese tío De ninguna manera Porque si tú dijeras A ver si Intento bajar Porque si dijeras que esta mujer puede resucitar a alguien Pero es que no puede resucitar a nadie Dime que tengo una orden tío Solicitar médico es evacuar No quiero evacuar Restaurar totalmente Pero no me deja con un No caído ¿Verdad? Solicitar médico es evacuar Primeros auxilios A restaurar Primeros auxilios a restaurar Primeros auxilios a restaurar Primeros auxilios a restaurar Ok, moving out hola compañero necesito una ingeniera en mi vida aquí necesito una ingeniera aquí no hay una orden que sea pedir algo y que llegue instantáneamente lo hubiera desbloqueado no hay una orden que sea pedir algo y que llegue para allá si me asomas mi crimaria me va si yo pido a alguien aquí con esta primero que creo que no tengo y precisamente esta no la puedo quitar porque me da una estrellita la quito tío me merece la pena tengo alguna orden que sea llamar a alguien del tirón no puedo tío a esta en concreto no puedo si hago esto mato a mi amigo así que no lo voy a hacer voy a ver si puedo pedir a alguien sería lo suyo pedirlo si puedo pedir a alguien vale voy a pedir a Viola tengo una orden que sea despliegue rápido ¿por qué no me deja? despliegue al instante a un aliado del campamento aliado ¿por qué no puedo? voy a intentar yo que sé lo que voy a intentar ¿por qué no me deja tío? lo tengo es que estoy justo en el ángulo que esquina puede hacer a ver me voy a matar no le hace nada le ha dado tío le ha impactado impactado ¿no? vale esa no ha impactado esa ha ido a Cuenca por algún motivo que desconozco no sé no estoy nada contento con lo que está sucediendo lo único que sé es que si este tío estuviese vivo disparaba desde aquí y mataba a este tío pero como este tío no está vivo y por lo que sea no puedo despliegue al instante a un aliado del campamento aliado porque no se puede por algún motivo quizás solo se puede si lo haces aquí voy a intentar aquí vale si yo me vengo aquí y me retiro aquí no terminaste ahora si puede voy a desplegar rápido esto ah tengo que seleccionar a quien quiero desplegar rápido bueno a ver dentro de lo que cabe si no me matan en el siguiente movimiento o sea tengo que llegar a resucitar y luego que me como una patata con habichuelas porque no tengo absolutamente es que he perdido el tiempo en tonterías pues por lo menos voy a resucitar resucitarlo para que nos mate pero bueno lo voy a resucitar y esconderlo supongo la idea la idea es moverlo y esconderlo porque no tengo mayor demolición a esta altura voy a intentar disparar a ver no tengo ni ángulos esta es la idea pero como no tengo mayor demolición no le hace nada quizá una granada hubiese sido mejor idea yo que si creo que he perdido me da mucha rabia porque es que el juego te vende una película que luego no es donde coño va pero ahora me estás jodiendo tío yéndote para allá ahora no te puedo disparar detalle bueno tengo este algo se puede hacer con este si creo que podemos llegar a algo esta tía va a llegar a la base y nos la va con puede que no creo que va detrás de nuestro tanque creo que no creo que va por mi tanque por suerte no es muy 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 rápida no se acabó ya me voy a ver se ha quedado aquí este sigue a lo final a donde este pobre hombre lo siento o fulanito estoy a otras mierdas no he podido salvarte vale si funciona lo que quiero hacer que no se si va a funcionar le voy a meter ya mayor pero tenerán orden mayor demolición por favor Simon que tengas ángulo porque es que no tengo muy claro siquiera si tienes ángulo dime que puedas dime que puedas ver detalles porque hay como una especie de pared ahí en medio que no tengo muy claro que cojones hay ahí interrogación what what desde cuando desde cuando eso lo tenía que destruir nada vete a tomar por culo juego vete a la mitad así de claro así de claro te lo digo así de puto claro te lo digo o sea como es posible que no le haga absolutamente nada que alguien me lo explique por favor quiero saberlo que esto no es trampa no no esto no es trampa esto que va a ser trampa no no esto es el juego esto es el juego que lo está haciendo bien venga vete a la mierda compañero así de claro vete a tomar por culo voy a matar a este gilipollas porque si no es que va a dar más por culo que otra cosa pero vamos no me jodas no me jodas colega es que todo lo que el juego te enseña de repente ya no funciona ahora es no 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 este tío es inmortal este tío lo tienes que matar con tu tanque o con que porque el lancero desde arriba tampoco dice que se puede hacer me da una rabia que los juegos sean tramposos en su propia mecánica porque es eso es hacer trampa en tu propia mecánica me parece asqueroso tío si vas a hacer las cosas sé consecuente con tus propias mecánicas ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿despliego rápido aquí a un lancero intento desde arriba? me cabrea tío me cabrea que las propias mecánicas del juego te las cambien porque de eso dale la punta a la polla así de claro a ver Kagan a ver si puedes hacerle aunque sea algo de daño lo primero que creo que ni voy a verás verás que risa verás verás nada ya te digo yo que vergonzoso vergonzosísimo que bueno el daño que le hace cuando le tendría que estar reventando pero bueno con un poco de suerte hago un crítico y vamos ni le da seguro que ni le da daño crítico no me lo creo me lo hago menos mal tío el karma colega se puede hacer más tramposo no más que el karma por lo menos me ha recompensado porque vamos venga fonsetti a tu puta casa ahora me darán una B o una C estoy muy cabreado esto es como las otras que se agachan y son inmortales a ver voy a tomar cosas o sea que todo esto ha servido para nada al final a ellos y por cierto este tío lo he matado 40 veces esa es otra cosa el tío del tanque lo he reventado 70.000 veces pero sigue vivo vale no me importa al final los que íbamos a salvar deciden detonarse porque toda esta misión ha sido muy maravillosa que bien ha salido todo y el viejo del barco ha muerto muy bien muerto por hacer esta mierda una D me vas a comer la like favorito comentad nos vemos en el siguiente vídeo adiós